tranquilo en mi casa. Brinden por mí, Vito Troncoso en Estados Unidos, Chano Bonilla, mis amigos de Cabrera y de Sánchez y de Samaná. Brindemos. Miren, esta semana fue la semana de Duarte, o se le llama el mes de la patria, incluyendo enero, incluyendo febrero por la fecha significativa del 27 de febrero. Escuchando un comentario que hizo José La Luz, coincido de que tenemos una juventud que no le gusta leer, pero es necesario que se conozca de la patria. Una juventud que no le gusta leer, pero es una juventud que no conoce a Duarte, ni le interesa a Duarte, porque es aburrido para la juventud leerse el Cristo de la libertad, los artículos que salen en el periódico. Entonces, decía José La Luz, vamos a permitir que los niños, los dibujantes de comedia, los dibujantes de comedia, hagan muñequitos, caricaturas de Duarte, acorde a la imaginación, sin perder la esencia de lo que fue Duarte y su participación. Tenemos que vender a Duarte como Estados Unidos ha vendido a Abraham Lincoln. Tenemos que vender a Duarte como los chinos han vendido a Mao Zedong. Tenemos que vender a Duarte como los africanos han vendido a Mandela. de Bolívar toda una América y de José Martí todo un cubano. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para que a la juventud les llegue la vida de Duarte. En artículos, en libros, cuando sabemos que hay una juventud que no quiere leer, entonces en ese caso la idea me gusta de que se le permita a los caricaturas, a los que hacen caricatura, caricaturista, que hagan la vida de Duarte, por ejemplo, el libro serio de ese pequeño dictador Joaquín Balaguer, El Cristo de la Libertad, que lo puedan plasmar como si fueran unos muñequitos de Superman. y si quieren poner a Duarte con un peinado moderno, con el pajonazo, con cola, con lo que sea, pero que Duarte no pierda su esencia, como puede ser de Francisco de Rosario Sánchez, como puede ser de Ramón Matías Mella, llevarlo a los muñequitos y en caricatura, en cuadernillos, en los paquitos que nosotros leíamos de antes, como Chanó, Superman, el pato Dona, que se le permita, por ejemplo, yo conozco una niña, hija de la doctora Eulalia, esa extraordinaria mujer que escribe en el Jaya, y que tiene una personalidad a la cual ella defiende y se convierte en un ejemplo para aquellos que no se aman a sí mismo, Eulalia, la doctora Eulalia, notaria pública, abogada, tiene una hija que domina muy bien la caricatura, y le propuse, vamos a hacer la historia de Duarte pero en muñequito, porque no hay otra forma de que le llegue a la juventud, es como la propuesta mía del cristianismo científico, si a la juventud no se le habla de un Cristo que pueda competir con el WhatsApp, nos quedaremos los viejos que somos los que nos vamos primero por la ley de la vida y habría una juventud que no va a saber nada de Cristo porque no le interesa en la forma en que le llega a Cristo hay que hacer un cristianismo acorde a una realidad que tenemos sin desformarlo en estos días salió en los periódicos que cerca del mar rojo encontraron centenas de cadáver de soldados y caballos precisamente en el sitio donde la Biblia habla que Moisés pidiéndole a Dios la liberación de su pueblo para que cruzara el mar rojo el mar rojo se abrió y aparecieron en estos días un paquete de caballos de gente y de cosas apareció la ciudad de Magdalena ya apareció en Israel la ciudad donde posiblemente Jesucristo pero estas cosas hay que dárselas de datos a la juventud para que la juventud pueda producir y tener fe porque si tú le tratas a la juventud de un Abraham y le dices Abraham tuvo ochocientas mujeres a esa juventud no le va a llegar Abraham si le hablan sobre el antiguo testamento sobre Génesis y ya los geólogos los antropólogos han demostrado que en el Génesis hay conceptos que la ciencia ha demostrado que si existen mientras que el Génesis sigue siendo un libro para leerse con fe como dijo me dijo una vez ese magnífico rector de la Universidad Católica de Santiago la UCA Mayma el padre Freddy el problema es que la Biblia tiene mucha parte de interpretación y las interpretaciones son de fe más que científica pero en los últimos tiempos se están descubriendo tantas cosas que podemos avalar con hechos reales muchas de las cosas que están en duda han aparecido de hace millones de años antes de Cristo cosas que pudiéramos preguntarnos entonces ¿por qué si apenas Jesucristo tiene dos mil o tres mil años no aparece la chancleta el martillo de José los clavos o sea que que todas esas cosas hay que retomarla para que la juventud que venga nosotros tenemos el compromiso de dejarle la traducción de la existencia de Dios pero no es la forma en que nos lo dieron a nosotros tenemos que modificarla tenemos que llevarla a Whatsapp a Youtube al Twitter a favor